He caminado un largo viaje y prosigo No hay nada que me aparte del camino Y voy, sobre los valles me guiarás por montes Contigo quiero caminar Y como oveja herida y sin dirección Me angullaste con tus brazos de perdón Jesús, eres tú mi buen pastor Jesús, incomparable es tu amor Por aguas de almas y dientes saciarás Mi voz oirás y me guardarás Y saltaré, sobrecollado danzaré Me alegraré, mi salvador Mi redentor He caminado un largo viaje y prosigo No hay nada que me aparte del camino Y voy, sobre los valles me guiarás por montes Contigo quiero caminar Por aguas de almas y dientes saciarás Mi voz oirás y me guardarás Y saltaré, sobrecollado danzaré Me alegraré, mi salvador Mi redentor Por aguas de almas y dientes saciarás Mi voz oirás y me guardarás Mi voz oirás y me guardarás Mi voz oirás y me guardarás Y saltaré, sobrecollado danzaré Me alegraré, mi salvador Mi redentor Mi redentor Mi redentor Mi dulce señor